¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy el payaso Tripín, Master Payasos. ¡Hola, hola! Yo soy Talachitas. Igual, Master Payaso. Se la andaba olvidando. Oye, este video lo estamos haciendo para invitarlos a este próximo... 18 de abril. 18 de abril. Sí, 18 de abril, en punto de las 5 de la tarde, el grand show de Tripín y Talachitas. ¡Master Payaso! Sí, nada más. Ahí estaremos en la fiesta de nuestro amiguito... ¡José Crescencio! ¡José Crescencio! Ya me acordé. José Crescencio, nos contrataron porque vamos a hacer un show mano a mano. ¡Mano a mano! ¡Mano a mano! Así, así vamos a estar en la fiesta de José Crescencio este miércoles 18 a las 5. ¡No te lo puedes perder! Recuerden, la misa va a ser en punto de las 12 de la tarde en la iglesia de San Juan Huaxindo. ¡Ay, la que está en el centro! ¡Sí, rapidísimo! Se pueden ir a comer y después disfrutar el show de... ¡Master Payaso! ¡Tripín y Talachitas! ¡Allá nos vemos! ¡Allá nos vemos! ¡De la fiesta de Crescencio! ¡José Crescencio! ¡Allá nos vemos! ¡No faltes! ¡Porque te lo vas a perder! ¡No puedes faltar!